¡Está bien preocupado! Pero mis padres tienen ganas de saber con cuál me voy a casar, y no sé qué hacer para saber cuál me enamoran. Tengo que escoger, mi corazón no se desvile. Esa indecisión, es una prisión, dame una señal que me impreñe. Y no sé qué hacerlas, no sé negras, me enamoran, no puedo vivir si una vez falta. Lo que menos quiero es hacerles daño alguno, más ahora que sé que ambas me aman. Amén. Amén.